Hola como están los saludo con mucho gusto mi nombre es Eli y sean bienvenidos a mi canal yo como siempre muy contenta de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el vídeo que les quiero compartir el día de hoy es para para juntos trasplantar esta gardenia mire ya está grande ya terminó de florecer y yo creo yo considero que ya es tiempo de cambiarla de maceta porque todavía está en su bolsita como como viene de los viveros miren ahí está está grande está muy verdecita nada más que ya terminó de florecer y antes de que empiece a florecer nuevamente la vamos a trasplantar el sustrato que vamos a utilizar es el es el de siempre aunque esta plantita es si ella sí es exigente con el sustrato miren aquí lo tengo ya estierra bien bien sueltecita que no que no retenga mucha mucho el agua nada más que quede húmeda son hojitas de de árbol cascaritas de naranja porque esta platita si requiere de un sustrato que esté que sea muy rico en nutrientes y sobre todo que esté poquito ácido su sustrato como estas plantitas son acidófilas ellas necesitan tener su sustrato pues que esté un poco ácido a la tierra y ahorita les voy a decir cómo vamos a lograr eso miren aquí tengo esto le puse a mi sustrato y ahorita le vamos a agregar estas cascaritas de son de limón y de naranja para así lograr este que esté un poquito ácida ha sido su sustrato bueno ahorita voy a voy a sacarla de esta bolsita y ahorita continuamos ahorita vamos a trasplantar la la maceta que voy a utilizar es esta esta es una maceta reciclada pero pues tenía este como ya acabo de acabo de florecer pues no me da tiempo de comprar otra y en esta la voy a poner sirve de que queda un poquito apretadita y ya cuando crezca un poquito más la vamos a cambiar de maceta bueno entonces vamos a continuar a quitarle la bolsita y ahorita la vamos a trasplantar miren cómo está de sus raíces ya quitamos la bolsita y así está sus raíces se ven perfectamente sanas mire vamos a quitar nada más poquita tierra más para aflojarle sus sus raíces le vamos a aflojar aquí poquito y ahorita vamos a continuar para ponerla en su en su maceta mira está ya ya lo tenemos en nuestra maceta ya nada más vamos a rellenar sus bordes hitos a rellenarlos de tierrita su sustrato para que esté bien bien apretadita y como esta plantita es es que su sustrato debe estar un poco ligeramente ácido pues eso lo vamos a lograr con con un poquito de vinagre al agua de riego le vamos a poner un chorrito de vinagre aquí tengo yo la agüita ya esa ya tiene vinagre un chorrito de vinagre y está la vamos a regar y para que ella siga floreciendo y esté frondosa como como está hasta ahorita miren yo todas las cascaritas las utilizo todas las que salen de la cocina este es de mandarina de papa de zanahoria de plátano miren aquí está la de naranja ellas ahí se descomponen y son muchos nutrientes para para las plantitas miren y así quedó así quedó ya nuestra gardenia muy bonita está grande y ya en cuanto florezca se las voy a compartir ahorita creí conveniente trasplantarla porque terminó su floración y ya ya está aquí en su en su nueva macetita ahora vamos a darle su riego miren esta agua ya tiene un chorrito de vinagre y eso es lo que necesita nuestra plantita para mantener su suelo y así la vamos a regar nada más con esa agüita y ya conforme ella vaya necesitando pues le vamos a dar en su riego les vamos a dar un poquito de vinagre para que se mantenga así de verde y así de bonito y si no tenemos vinagre pues con un esprimendo un limón al agua de su riego un poquito limón unos dos limones al agua de riego con eso también se logra esto de que su sustrato esté ligeramente vacío bueno amigos amigas esto es lo que les quería compartir y también les comparto mi nueva plantita que compré ahí está muy bonita un calancho de color rosa miren bueno pues eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy si les gustó este vídeo regálenme un me gusta comenten y sobre todo suscríbanse a mi canal bueno pues muchas gracias nos vemos hasta la próxima un saludo 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 un saludo